Hola, bueno, nosotros somos parte de Arteria Producciones, parte de la staff, y tenemos un evento para el día 2 de octubre en el Bar La Mou. Es un encuentro intercultural donde tenemos una tocata, una feria difusiva, y aparte, al final, una fiesta. Vamos a comenzar con lo que es la tocata, donde vienen bandas de fuera de la región, con Dermicaras desde Santiago, Arrastrados Bajo un Cielo, desde Coquimbo, bandas que vienen viajando desde el norte, claro, en una pequeña gira hacia el sur. Aparte, las bandas valdivianas, Pagaré con mi vida, Liddy Crust, Teoría de los Doños Pasajeros, La del Canalla y Descalibro. Como Arteria Producciones lo que buscamos también es transformar este encuentro musical en una plataforma que permita que las organizaciones sociales y políticas puedan encontrarse, puedan reunirse y generar un diálogo y que se transforme todo esto en una instancia de difusión de las distintas causas y luchas nobles que se están dando y que son contingencias. La organización Vidas, que junto con ellos estamos organizando, somos ambos productores de este evento, van a estar los amigos también de Animal Libre, vamos a invitar también a las compañeras dirigentes del sindicato El Bigger, va a estar la coordinadora de apoyo al pueblo mapuche, entonces como ven va a estar bien variado y va a estar bien social y político el asunto. Y eso, pues invitados de que asistan. Los invitamos a todos a esta fiesta, tocata, encuentro intercultural y todo, porque esto es Ardefest. Recuerden, 2 de octubre Ardefest y todo el dinero hoy recaudado a Movimiento Vidas. Este 2 de octubre, 19 horas, nos vemos en... ¡Ardefest!